Si bueno, no, ya esta, ya lo puedo pasar por aquí Venga Ahí tenéis el MSGG chicos Con la partida Y nada Vamos a ver Bayo contra Gau, pues eso, matcha difícil Pero no imposible, aquí no hay nada imposible Así que... Pues eso, vemos ahí Side-B 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 Sí, vamos a hacer torneos de Smash Ultimate Vamos a hacer también torneos de ese juego Sí, la comunidad espero que... Seguramente... Bueno, no, seguro va a crecer Y seguirán los torneos Claro, claro, por supuesto ¿Se ha cogado otra vez la cámara? Vale, espera que lo arreglo Ya está, ya está Vale, perfecto Uy, vemos que... Chan se ha muerto, no sé si se ha suicidado Parece que sí No sé si se ha muerto y... Masilla ha hecho... Un... 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 Ojo, vemos que Edge esta abusando un poco del Site B y Chancey ya lo tiene pillado. Uhhh, ahora si hay que hacer un countilde a tiempo. Agarrr, ha fallado el juego ahí. Mucho tiempo en el Goku, eh. Ojo si, ¿no? Se le notan las manías ya. Eso era más un SuperDash que... Si que hay que hacer un SuperDash, no hay que hacer un... Y nada, ya 100% para Edge que en cualquier soplido, o sea, para... Para Chancey que en cualquier soplido se va afuera. Veamos como administra esta desventaja. Ojo. Pues sí, qué ventaja del escenario. Uy, creo que ha intentado hacer un back game, no le ha salido. Vemos como ahí lo spamea. Estoy viendo muchos misiles por parte de Edge, yo creo. Esto, si Chancey consigue darle un par de golpes y un grab, yo creo que... No, tío, la forma mágica de remontar esto es con un 9. También. No, 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 no. Ha buscado grab para hacer el hookah, pero no lo ha conseguido. Ahí ha ido, ha ido a por el back game y lo ha conseguido. La camp parece que estamos teniendo problemas otra vez, pero es que no sabemos... Se va congelando a cada dos por tres. No sabemos qué pasa con la camp. Sí. Vamos, que no rayes, que esto se arregla rápido. Creo. Creo que se arregla rápido. Espero que Pata me saque... Me saque... Vale, ahora la cámara muerta definitivamente. Bueno, gente, tampoco pasa nada. Si queréis verlo, pues lo seguís en Twitter. Arroba... No, no, que va el torneo. O sea, el torneo va... Lo que se ha muerto es la cámara de los jugadores. Ya, por eso, que si quieren verle la cara, pues que lo ha sido así. Estoy casteando... Es más importante. Eh... Vale, de acuerdo. Que entre otra la casteada. Vale, por el momento me quedo... Sí. Yo me voy a retirar a comentar, ¿vale? ¡Oh! Falco, ¿qué me hay? Ojo, que ha sacado a Falco Chansey. Bueno, hasta luego, Darnu, suerte. Se ve que asienta de aquí conmigo, hombre. No, es que... Muy buenas a todos, señores y caballeros. Señores y damas y caballeros. No, sí. Pues bueno... ¡Uy! Vale, vale. Vamos a continuar con la partida. Sí, bueno. Coméntanos un poco cómo crees que puede ir esta partida. Pues sinceramente, en teoría, supuestamente la gana va yo fácil. Pero es Chansey. Chansey, sinceramente, siempre juega muy a lo gracioso. Así que el hecho de que coja Falco da bastante confianza. Que Falco también tiene sus herramientas. El vaker es muy bueno. Hay que meter. El vaker es muy bueno. Tiene buen jab. El apes más también es muy buena herramienta. O sea que... Es difícil el matchup, pero bueno... Se puede. Se puede. Yo creo que lo que le faltaría a Falco es que tuviera el láser de rápidos. Así lo podría hacer. Pero bueno. Es más 4. Sí. Igualmente... Con el back throw. Láser sin off está bastante... Aquí la ventaja... Uh, uh, uh. Digamos que han ido a este escenario que no es muy habitual, pero bueno. Es que son amigos. Sí, eh. Aquí estamos. Lo puedo respetar. ¡Buena! ¡Uh! Buen Dawson. Muy buena. Muy buen Misha, porque a ella se esperaba el grab. Exacto. Y... Le había metido ahí el buen... El buen... El buen Dawsmash. Uh, cuidado. Cuidado. Hay mala partida, está igualada. Ah, sí. Está igualadita, oye. Cualquier cosa puede matar a los dos. Sí. Vemos que están buscando... Uh, qué buen... Estos temperature shields. Lo estaba buscando. El back throw? No, el back throw. No, el back throw. El break for back end. Que sale en frame 4, me parece. Bueno, ahora vemos... Si... Ahora... O sea, Edge tiene que buscar... Quita rápido el stomp, porque con... Con Rage, pues... Puede subir el porcentaje muy rápido. Y luego, creo que puede... Puede incluso poder prácticamente tracar con el... ¡Uh! Hablando tracar, casi tracar. Sí, porque eso... Para que no sepa. Uy... Está haciendo los combos siempre... ¡Uh! Iba bueno, iba bueno. Todo helado. A ver si sonaba la flauta. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Uh, ese buen agarre del side B. Sabe que al final de... De la animación no tiene hitbox. Así que puede pasar quien quiera. Lo aproveché muy bien. Ojo, busca el backer. Busca ambos el backer. Aunque... La verdad que... Se le está complicando acabar con este stock, eh. Se le está complicando acabar con este stock, eh. Creo que hay un gran más y ya lo mata. Bueno, hacia adelante, no hacia arriba. Sí, un F-throw. Exacto. O eso... Está 187 damas y caballeros. Sí, pero... Es... Bueno, ahora sí que le ha subido más porcentaje, pero... Bayonetta no mata, eh. No mata. No mata. No mata. Buena DI por parte de Chansey. 799 damas y caballeros. Que va a llegar al 200. Va a llegar al 200. Va a llegar al 200. Y esto puede que... Aaaaah. Buen mix up. Buen mix up. Buen mix up. Buen mix up. Sabía que iban a ser DI. Iban a ser un DI sin lado y dijo... No, voy a ser al otro lado. Aaaaah. Buen down tilt de Chansey para empezar los 4. Gerao 69. Gerao 69. Porcentaje de Gerao. Hay que decirlo. Un clásico ya, eh... En esto del Smash 4. En Murcia. Y en todos los sitios, eh. Hasta... En todas las regiones conoce el mítico 69 de Gerao. Es legendario. Que entonces la verdad que ahora... Edge está en una situación... Peligrosa. Aunque bueno, sinceramente creo que ya... Vemos como Chansey espera que salga y que realice alguna acción para castigarlo. ¡Uh! El láser. No, lo mata, lo mata. Creo que ahora ya está en ambos porcentajes de matar. Ojo. ¿Puede matar? ¿Puede matar? ¡Uh! Muy bueno. Ah, el Atlash. Uno, uno. Uno, uno. Uno, uno. Uno, uno. ¿Uno, uno? Sí. ¿Tú sabes cambiarlo? Creo que sí. Ahí. Uno. Uno. Guarda. No, no. No, no. No, no. No, no. Deja que cambie el Chansey que no está usando... Voy a cambiar la Falcon. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ah, no. Vamos, ahí, ahí. Vamos, ahí. Confío en ti. Confío. Confío por espalina. Vamos, pvk. Tú puedes. No te has dado estos ordenos. Fal... Ah. Pero, ¿por qué lo pones así? Es que me equivoco la con el mayúscula. Ahí, está. Guardalo y... Empieza la tercera y última partida. Vamos a ver, y hace combos de Absalos, como no. En el momento parece que... Recordamos que Falco es un semi-clon de Fox, así que puede hacer amplios combos. Realmente es el primer clon de Smash, Falco y... Como no, el primero... No, fue Luigi. No, pero Luigi no es clon. Se consideraba clon. Uh, ese tenía buen leída. Ese tenía bastante leída. Así que... En el momento... Lo tiene bastante dominado Chanty, así que a ver cómo reacciona. Un buen jab para salir de esa mala situación. Tiene control. Uh, podría haber hecho ahí un jab-lock. Tiene bastante... Tiene bastante control, Chanty. ¿No puede volver? Este está optando mucho por volver al escenario y eso, Chanty no está cajigando. Y bastante. ¿Ves? Ahí... Uy, ahí que así... Buscaba a través... Ah, vale. Epa, epa. Buscaba... Fue en Apple. Buscaba a Grab. Oh, cuidado. Cuidado que puede ser Vallocombo. Nada, casi le... Bueno. Eh, DI? ¿Cuándo es DI? Just SDI, guys. Just SDI. Eh... No puede funcionar. Un buen... Oh! Quería esquivar a Luisil, pero la DI le costó la vida. Sí. La verdad que ese... Ese throw engaña. ¿Crees que no? Pero... No, no me mata. Y luego, cuando te va el láser... Ojo, 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 ojo. Quería el jab-lock. Quería el jab-lock. Buenas, buenos combos. Por parte de Chanty, que la busca. Ojo podría haber matado, eh. Con el rage, yo era capaz de matar el... Hay que tener cuidado con el... A la Chanty, con una... Con una buena ventaja. Muchísima. Con un stop por encima y... Y casi... Y casi dos, eh. Sí, sí. Casi dos. Hay que tener mucho cuidado con el perde. ¡Uuuu! ¡Wooow! ¡Wooow! No, no, no.